Bienvenido a un nuevo video de nuestro curso intensivo para ganar dinero con las opciones binarias. En primer lugar, haz clic en suscribirse para tener acceso inmediato a los contenidos completos y a las actualizaciones que vaya publicando periódicamente. Si has llegado a este video y no has visto los videos anteriores, es muy importante que hagas clic aquí para ir al video inicial y poder ver toda la lista de reproducción completa. Bueno, aquí estamos con una nueva estrategia para ganar dinero con opciones binarias. Y antes de seguir, me gustaría hacer una aclaración muy muy importante. Estamos teniendo muchas visitas en el canal, muchos comentarios positivos, pero hay algo que quiero dejar muy muy en claro. Y es lo siguiente. Yo intento compartir estrategias, pero básicamente intento compartir ideas. Ideas de trading. Con eso me refiero a que seguramente no todas las estrategias se deban emplear exactamente de la forma que yo lo explico. Yo soy un investigador de estrategias de trading, busco por foros de otras lenguas, ingleses, rusos, etc. Y lo que intento hacer es compartir ideas de trading. Es más que lógico que ustedes puedan modificar estas estrategias, adaptarlas a su gusto y tomar la idea principal de la estrategia. No quiere decir que hay que usarla sí o sí como yo lo explico aquí. Yo simplemente doy pautas porque tampoco puedo probar o testear todas las estrategias para saber si funcionan o no, si tienen un buen porcentaje, porque no tendría tiempo para hacer los vídeos y para testear todo. Justamente lo que hago es compartir ideas para que ustedes las puedan experimentar y encontrarle alguna variante o emplearlas así como están, o que les sirvan como parte de una estrategia global. Eso quiero que se entienda bien claro, porque es lógico que muchos pueden comentar Ah, esta estrategia no funciona, o el indicador repinta, o no es una buena estrategia. Bueno, la idea es que compartir información y que ustedes mismos saquen ideas para elaborar sus propios planes de trabajo o sus propias estrategias. Bien, lo que yo comparto no es la verdad última bajo ningún punto de vista. Son ideas que pueden ayudarle a operar mejor o a ser parte de otras estrategias que ustedes ya tengan. Quizás ustedes ven un indicador que les puede servir para algo mezclado con otro y ustedes mismos pueden hacerse una propia estrategia de trading. Pero yo comparto ideas, ideas para que cuanto más tengamos, más herramientas podamos tener al alcance de la mano para ganar en las opciones binarias. Esto que voy a explicar ahora se llama, una estrategia que se llama Momentum Bollinger. En realidad también es una idea de trading, no es una estrategia propiamente dicha, pero da muchísimas, muchísimas señales buenas. En definitiva, ustedes no se deben olvidar que nosotros lo que necesitamos para operar en las opciones binarias es saber para dónde va a ir el precio en los próximos X minutos y ahí poder realizar nuestro trade y ganar. O sea que la pregunta del millón es si el precio va a ir para arriba o para abajo en X cantidad de velas. Entonces, todas estas ideas les pueden ser de utilidad para elaborarse su propio plan de trading. Bueno, como siempre, los indicadores y la plantilla de esta estrategia están aquí en la descripción del vídeo. Si no saben cómo instalar indicadores y plantillas en MetaTrader 4, ahora va a salir un cartel aquí, un recuadro en el cual van a poder hacer clic e ir a un vídeo en donde explico cómo instalar indicadores y plantillas personalizadas en MetaTrader 4. Ese vídeo está explicado para otros indicadores y plantillas, pero ustedes deben utilizar el mismo proceso para instalar los indicadores de esta. Vamos a esta estrategia. Esta estrategia consta de dos indicadores. Las famosas bandas de Bollinger, que son estas tres líneas que se ven aquí, punteadas, y el indicador Momentum. El indicador Momentum, cuando ustedes van a cargar la plantilla, que es, hacen botón derecho, plantilla y eligen Momentum Bollinger, esta. Cuando ustedes van a cargar la plantilla, lo que va a suceder es que el indicador Momentum se va a cargar con 14 periodos. Lo que deben hacer es hacer clic en esta línea amarilla de aquí del indicador, ir a donde dice Mom 14 propiedades y cambiar este valor por 11, y dar a aceptar. Este indicador lo debemos tener en 11 periodos. Muy bien, no hay mucho más para decir, simplemente ver las entradas y cómo es el criterio de selección. Bueno, vamos a ver las entradas. En principio esta estrategia funciona adecuadamente en timeframes de 15 minutos. Entonces los vamos a poner en timeframes de 15 minutos. Aquí lo tenemos. También funciona en una hora. Ahora, ¿cómo son las entradas? Es muy sencillo. Primero tenemos que ver que el indicador de Momentum cruce esta línea punteada roja. Cuando la cruza para arriba, lo que tenemos que buscar es que el precio cruce la banda Bollinger del medio, la línea punteada del medio, y que cierre por encima. Eso ocurre en esta vela. Entonces ahí tenemos cruce del Momentum para arriba, y luego tenemos cruce del precio por encima de la banda Bollinger del medio. Entonces ahí podemos abrir una opción a 15 minutos o a 30 minutos, y la vamos a ganar sin problemas. Fíjense que las próximas dos velas quedan exactamente por encima de la vela que abrimos, y que en el cierre tomamos la entrada. Para una opción PUT es todo lo contrario. Lo que tenemos que esperar es que el indicador de Momentum cruce la línea punteada roja para abajo, y que el precio cruce la banda Bollinger del medio y cierre por debajo. Eso ocurre en esta vela. Bien, precio cruzando la banda Bollinger del medio y cierra por debajo. En ese mismo momento, abrimos una opción PUT a la baja, y fíjense que en cualquier expiración la vamos a ganar sin problemas. Así que la estrategia es muy muy sencilla. En realidad se trata de una idea de trading, porque obviamente va a haber entradas que la estrategia va a perder, pero puede suceder que ustedes tengan algún otro filtro más para poder descartar esas entradas, como pueden ser los horarios, como pueden ser los soportes y las resistencias. Entonces, repetimos, Momentum cruzando la línea punteada roja para arriba, y luego el precio cruzando la banda Bollinger del medio para arriba y cerrando por arriba. Ahí ya estamos para abrir una opción CALL o arriba. Y en el caso de las opciones PUT, el Momentum cruzando para abajo la línea punteada roja, el precio cruzando para abajo la línea del medio de la banda Bollinger y cerrando por debajo, y aquí estamos en condiciones de abrir una opción PUT, y la vamos a ganar sin inconvenientes. Entonces, esta idea es muy simple, les invito a que practiquen esta estrategia, y que obviamente le puedan encontrar mejoras o más efectividad, dependiendo de los filtros que le agreguen. Así que, nos vemos en un próximo video, y les deseo suerte con esta estrategia.